Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, nuestro tercer video, en esta presentación de herramientas que estamos haciendo. Tenemos muy buenas noticias, muy buenas noticias. Vamos a estar ampliando el canal con otras secciones, como por ejemplo, cómo proceder ante una compra por internet, ya que a eso también nos dedicamos. Y vamos a hacer otra sección en dar más tips, más consejos sobre el uso de las herramientas, sobre la seguridad, sobre qué insumos usar. Así que vamos a estar de a poco agregando nuevas secciones, espero que les guste y se vayan sumando. Si te interesa todo lo que tiene que ver con las herramientas, te invitamos a que te suscribas y le des a la campana para que cuando larguemos nuevos videos, sean los primeros en estar enterados. Bien, hoy les vamos a mostrar una cortadora de caños de la marca Milwaukee, código 2470-20. Esta herramienta viene sin batería y sin cargador. Hay que obtenerlos por separado y es una herramienta que está pensado para aquel que ya posee herramientas de la marca, con el cual uno ya tiene un cargador, ya tiene una batería, entonces la puede aplicar a esta herramienta. Esta herramienta es para cortar caños. Como mencionábamos, corta PVC, CPVC y PEX. Y todo tipo de caños también. Nosotros la prueba que vamos a hacer, a diferencia de otros videos, la prueba la vamos a hacer acá en vivo prácticamente, es de los caños para agua. Este es un caño para agua, para agua caliente, por el color rojo allí. Vamos a hacer la prueba en varillas de teflón, que esto tiene muy buena elasticidad, muy buena dureza. O sea, si corta esto va a estar bien. Y vamos a hacer la prueba también de la cortadora en madera, para que sepa que tiene muy buena potencia. Bien, cómo operar esta máquina es sencillo. Tenemos el switch para cambio de sentido. De esa forma baja, de esta forma sube. Tiene una traba, un tercer botón ahí al medio, en el cual obviamente no sube ni baja. Tenemos otro seguro que está de este lado, que se aprieta ahí. Y tenemos otro seguro acá, que se aprieta acá. Entonces tenemos el gatillo y la apertura rápida. Entonces, para operarla, sí o sí tiene que estar esto, para arriba o para abajo, ¿no es cierto? Tenemos que apretar, en caso de ser diestro de este lado, con esta parte del dedo, apretamos ahí. Y con este dedo, este de acá, apretamos. Bueno, en ese caso se abre. Lo corremos para el otro lado. Cuando llega ahí, si no hace tope, apretamos y tenemos la apertura rápida. En el caso de que haga tope, ahí estamos cerrando. Apretamos este y nos hace la apertura rápida. Vamos a repetir para que se vea bien. En el caso de que haga tope la máquina, tienda a frenarse. En ese caso no va a volver rápido. Tenemos que cambiar el switch ahí. Supongamos que la tenemos ahí. Cambiamos de ahí el switch y la abre. De esta herramienta, en la cola, tenemos el encastre para la batería. Se recomienda una batería de 2 Ah, que con esta podemos hacer más de 200 cortes. Ahí va el encastre. Vamos a agarrar, como ya explicamos cómo funciona, vamos a agarrar un caño de PVC. Ahí queda. La soltamos, la liberamos. Vemos cómo corta. Esta forma así también se puede hacer con la herramienta puesta ahí, ¿no es cierto? Y procedemos al corte. El cual nos permite ser mucho más prolijos. Pero bueno, no siempre se puede cortar de esta forma. Lo que tiene es muy liviana. Estamos hablando de algo de 2 kilos y medio aproximadamente. Con la batería se puede llegar a ir a 3 kilos. Y lo que tiene positivo es que si hay que ponerla en cualquier lugar es bastante, bastante dócil para maniobrarla. Vamos a hacer la prueba con la varilla. No presenta el menor inconveniente. Lo corta. Miren, la corto. Para que vean, tiene muy buena potencia. Como vimos, puede cortar una varilla de madera. Una prueba más. Vamos a probar con dos caños. Lo corta a los dos a la perfección. Bien, las características de esta herramienta. Tenemos la herramienta, viene ahí, que es una llave Allen para poder cambiar la cuchilla cuando tenga que ser reemplazada. Se reemplaza de ahí, se saque ese tornillo y se reemplaza la cuchilla. Ahora, todo esto, toda esta parte es todo de hierro con la hoja de acero inoxidable. En el caso que estemos cortando agua para que la agua o las sales que pueda tener el agua no la ataquen. Todo esto es hierro, lo cual lo hace muy, muy resistente. Tiene una potencia de corte de 214 newton metro. Pesa alrededor de 2 kilos y medio. Y lo más importante, que podemos cortar caños hasta de 2 pulgadas o 50 milímetros de diámetro. Bien, esta herramienta tiene una característica muy importante, que no trabaja con sobrecarga. Eso, cuando levanta temperatura, tanto la herramienta como la batería no deja que siga trabajando hasta que se enfríe. Y en el video, como le mostramos ahora, vamos a ver la comparación que tiene con respecto a una tijera. ¿Qué subido de cómo se trabaja esta máquina? Mira, me han mencionado el tema del costo. Obviamente, esta es una herramienta más costosa, es otro tipo de herramienta comparándola con una tijera de cortar caños. Como vimos, se trabaja mucho más rápido y deja una mejor calidad en el corte. Por supuesto que si hacemos plomería en un edificio y nos dedicamos a eso, o tenemos una constructora, o nos dedicamos netamente a ese tipo de trabajos en cañería, vamos a necesitar, esta herramienta nos va a permitir trabajar mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo. Si bien la tijera cumple su función, pero al hacer 200, 300 cortes, entonces el trabajo en la mano se va a notar o va a haber una fatiga a lo largo del tiempo. Obviamente que si queremos hacer una plomería para nuestra casa, una tijera nos va a venir muy bien. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de trabajo vamos a realizar, cuántos cortes vamos a tener por trabajo, para hacer el cálculo de la amortización de la máquina. Esta es una máquina muy noble que nos puede llegar a durar toda, toda la vida. Tiene muy poca descarga de batería. En un trabajo normal de una casa podemos usar toda una batería y quizás nos sobre también. Espero que disfruten de estos videos. La verdad que el canal está creciendo de a poquito, pero va creciendo y eso nos pone muy orgullosos, a mí en particular. Me gusta que me acompañen, que me hagan preguntas. Cualquier comentario que tengan los pueden dejar acá abajo, los contestamos. Cualquier duda que tengan sobre cualquier herramienta, no tenemos ningún inconveniente en contestar sus dudas. Estamos para eso. Acá les dejamos nuestro link de Instagram. Si nos quieren seguir, estamos interactuando todo el tiempo a través de historia, a través de post con la gente. Queremos crear comunidad, espero que te sumes. Queremos crear una comunidad en donde todos nos podamos sacar nuestras dudas sobre el tema de las herramientas, por supuesto. Nuestro fin es que ustedes puedan ver las herramientas antes de comprarlas. O si les interesa, no hay ningún problema. Les interesa saber cuáles son las últimas tecnologías, lo último de las herramientas, lo que vamos a estar mostrando. Eso compartimos también en todas nuestras redes. Vamos a estar subiendo videos con tips de qué hay que tener en cuenta cuando uno compra por internet, ya que también nos dedicamos a la venta de herramientas por este medio. Y vamos a estar haciendo una sección con consejos de seguridad, consejos de insumo, cómo utilizar las herramientas. Vamos a estar creando dos secciones más en nuestro canal. Todo de a poco y con esfuerzo. Y del cual agradecemos que ustedes lo noten y nos sigan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!